El principal caudal económico de Guatemala proviene de la agricultura, por lo tanto el perito agrónomo ha contribuido con esta rama importante de la ciencia y desarrollo. El trabajo que realiza conlleva a las áreas agrícola, pecuaria y forestal. Su conocimiento le permite preservar recursos naturales y medio ambiente. Este experto tiene la capacidad técnica de controlar, gestionar y supervisar los entornos de trabajo agrícolas, por lo que puede proporcionar un caso de pérdida de cosechas u otros daños, así como asuntos relacionados con accidentes y la seguridad y el entorno de trabajo. El Congreso de la República, a través del Decreto 2-72, declaró el 20 de enero como Día del Perito Agrónomo en el país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.